Tu divina expresión Tú eres el todo y el vacío de los universos Tú eres eterno en todo el tiempo Tú eres la inmensidad y lo imperceptible Tú estás en el universo infinito y en el infinito de mi ser Tú eres todo arriba y abajo de mí Tú estás en lo que escucho En lo que veo En los aromas En el gusto Estás en mis células Tú estás en lo que soy Tú estás en mi alrededor Y me envuelve toda mi vida Tú estás adentro de mí por tu espíritu Y habitas en toda la naturaleza de las cosas Tú vives en mi vida Y en el ambiente en que yo vivo Tú estás en todo lo que se imagina y lo que se crea Tú estás en lo inconcebible Tú eres insondable e incomparable Tú haces el ayer Hoy Y por siempre Mi existencia viene de ti Por ti Y para ti La creación y en el creador Él es tú mi Dios En cuyos nombres por los tiempos expresan el poder La cura La misericordia El carácter El amor La fidelidad La vida Y la eternidad Tú eres el verbo Y más allá de la palabra Tú eres lo que eres Yahweh 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 La misericordia Sin forma e falsia la face del abismo O las tinieblas cubrían Que sea la luz, Él fue la luz, Él vio Que era bueno y las separó La luz de las tinieblas dicha monte día Y vino la noche, llegó la mañana Y ese fue el principio ¿Cómo puedo no entender cuando dices que me amas? ¿Cómo puedo no entender cuando dices que soy tuyo? A la imagen de Dios, Él los formó Del polvo del suelo Y sopló a las narinas Los haciendo vivientes Si tuviera vida ¿Para dónde me alejaré de tu Espíritu? ¿Para dónde podré huir de tu presencia? Ya se subiera al cielo, allá te encontraré Si hiciera mi lecho en el abismo Si me alejo sobre las alas del alba O me estableceré en los extremos del mar Allí te encontraré Allí te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré ¿Cómo puedo no entender cuando dices que me amas? ¿Cómo puedo no entender cuando dices que soy tuyo? ¿Cómo puedo no entender cuando dices que me amas? ¿Cómo puedo no entender cuando dices que soy tuyo? Ya, 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 ya Yahweh, Yahweh, Yahweh Siempre estuviste allí Desde el principio eres la luz Eres el fuego, siempre a mi lado Desde el principio eres la luz Eres el fuego, siempre a mi lado Desde el principio eres la luz Eres el fuego, siempre a mi lado Desde el principio eres la luz Eres el fuego, siempre a mi lado Yahweh, Yahweh, Yahweh Allí te encontraré Yahweh, Yahweh, Yahweh Siempre estuviste allí Yahweh, Yahweh, Yahweh Allí te encontraré Yahweh, Yahweh, Yahweh Siempre estuviste allí Una locura Eres el fuego, siempre a mi lado Y ella es la luz Quaimbra